Manolín, esta levantada va por mi abuelo. Todos por igual, ¿vale? Venga de frente, poco a poco. Más poco a poco. Terechalante, igual. Terechalante, igual. Vaya más corte. Aquí va ante 10, igual. Pero aquí va bien. No te venga más. Terechalante. Terechalante. No, no. Bueno. Terechalante. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Vayan para allá! ¡Adiós! ¡Vayan para allá!